Hola Sagitario, como estas? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura, bueno con una lectura especial tanto como lo es el 14 de febrero para mucha gente, vale? por lo tanto vamos a hacer esta lectura que tiene que ver con el amor igualmente iré diciendo para la gente que está en relación, para la gente que no y tú ya la aplicas a tu situación empezamos Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios y bueno, en el caso de que no te esté aplicando esto porque es muy general echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus empezamos por el oráculo, vamos allá, empezamos, buena idea esto lo ha quedado mucha gente esta vez, fluir y relax hay un plan bonito, mira tú signo de Sagitario, empezamos por la carta de buena idea y esto muchas veces es mediante una lucecita que se te enciende, vale? que se te vino esa idea, que quieres hacer algo, no sé para este día pues ir con mis hijos a lo mejor a dar una vuelta, comer fuera no sé, o sencillamente pues quedar con unos amigos, quedarme en casa no sé, pero yo veo que lo que tú quieras hacer va a aportarte una buena cosecha probablemente vaya a necesitar de cierta paciencia pero lo que sea, lo que sea, como si es un día en el que tú quieres pues yo que sé aquello de ir al gimnasio empezar a ir al gimnasio, lo que sea pero aquí hay una buena idea pero muchas veces también es esa buena idea que se te viene mediante una persona ajena a ti alguien que te llama y que te dice vamos a salir vamos a quedar los amigos, vamos a cenar, vamos a viajar la pareja te está diciendo de repente pues vamos a hacer algo sea lo que sea, esto es una buena idea te está diciendo háblala y llévala a cabo no la que, no la dejes ahí porque sería pues una penita la verdad la carta de fluir todo el mundo fluye el que no fluye es alguien ya fallecido vale, todo el mundo fluye ahora, ¿cómo fluye? fluye pues con la buena energía con la buena actitud, esperanza, fe esa es una manera de fluir porque la gente dice fluye todo el mundo fluye pero alguien, porque estás emitiendo por lo tanto estás ahí lo que pasa es que fluyes con resistencia fluyes con un poquito de optimismo fluyes con un poquito bastante de pesimismo entonces pues lo que te está diciendo aquí fluir de manera buena con el 55 claramente tu situación está cambiando y en ese me dejo llevar y que sea lo que tenga que ser porque la idea, lo que seas bueno va a salir algo bueno que puede que te vaya a significar algún tipo de cambio de plan a lo mejor no contabas con ello con esto que se está llevando a cabo pero está bien la carta de relax esto es maravilloso mucha gente de verdad daría lo que fuera por un rato de relax un rato de no estar haciendo nada pero relax no es estar en el sofá de tu casa aburrido relax es de verdad aquello de permitirle a todos tus músculos a todo tu cuerpo que descanse que se recargue de energía es ese que dice cuando yo no sé qué hay que hacer lo mejor es no hacer nada ya está fluir de manera optimista y con cierta energía bastante buena con esta situación ya que el origen es algo bueno por lo tanto esto va a estar muy bien signo de sagitario para un grupo de vosotros estáis que pasáis olímpicamente de todo para un grupo de vosotros estáis no sé qué estás viviendo en tu vida pero que este año probablemente va a ser el comienzo de un cambio bastante significativo en tu vida amorosa sea como sea claramente esa mejor vale pero es como que para algunos de vosotros vais a tener una idea bastante buena pero no la vais a comunicar no le vais a decir nada a nadie vas a hacer tu plan en caso de que tengas que viajar lo que sea vas a hacer tu maletita tu bolso lo que sea yo paso relax relax así que felicidades de verdad en fin vamos a sacarte una cartita de los angelitos del romance codependencia vágame Dios esto nos está hablando muchas veces de una persona con ciertas adicciones que hay una persona que tiene adicciones pero también estamos hablando de cierta persona que depende emocionalmente hablando de algo o de alguien de algo como si es una adicción y una adicción no ha de ser cosa bueno como normalmente puede ser pues al móvil puede ser pues yo que sea lo que sea si es a una persona puede que haya alguien aquí como que te está absorbiendo muchísimo energéticamente hablando que te ha absorbido o puede que tú estés en una relación o conociendo a una persona pero que esa persona por ejemplo tiene mamitis y que digamos entonces pues aquí hay una dependencia emocional que afecta a tu vida romántica vamos a ver el tarot si tú sientes que hay una persona a tu alrededor que te absorbe energéticamente hablando como si es una persona que ya no está en tu vida como digo siempre corta los lazos energéticos y descansa vale porque es un absorber bastante fuerte de tus energías vamos a ver sagitario empezamos la carta de los enamorados del revés que representa géminis el 4 de oros la reina de espadas y el 5 de copos bueno vamos allá empezamos por la carta de los enamorados del revés y esto tiene que ver con la aceptación y esto te quedó fíjate fíjate te quedó aquí la carta de la aceptación vale como que algunos de vosotros estáis ahí como aceptando cierta cosa aquello de si por destino yo tenía que vivir esta situación porque yo de manera consciente e inconsciente he reclamado un poquito la felicidad la plenitud la libertad emocional por lo tanto pues esto es lo que hay esto es lo que hay es una energía de empezar lo que he dicho antes a caminar a fluir de manera un poquito armoniosa pero que también aceptar que cierta persona quien es diferente a ti vale es una persona pues vamos a decir no sé si hasta ahora mejor te han gustado las chicas rubias pues esta no es una chica rubia esta es una chica morena o castaña o pelirroja lo que sea total que tenemos aquí las energías también de unas comunicaciones muy buenas unas comunicaciones buenísimas pero tengo las energías de una persona que está estancada estancada y esto ya lo aplicas a tu situación si tú estás en una relación aquí hay una persona mejor que tú estás llegando a la conclusión de que este señor o esta señora no van a hablar si yo estoy buscando pues una cita romántica con mi pareja y no sé yo que esté pues el amor es el amor todo el año vale pero la gente en este tipo de fechas como que bueno querría pues honrar un poquito ese sentimiento cosa que está muy bien ok porque mucha gente quiere que no que no está que cada uno haga lo que quiera mientras una cosa es bonita oye para adelante total lo que te digo signo de de sagitario aquí es como que estás llegando a la conclusión de que cierta persona o cierta situación no va a cambiar no va a ser romántica cada uno es como es y punto claramente hay mucho amor el amor cada uno como lo ve como lo entiende y como puede darlo por lo tanto es una energía de aceptación en el caso de que tú no estés en ninguna relación signo de sagitario como te digo aquí hay una persona que todavía no puede soltarte aquí hay una persona que todavía no puede dejarte ir o tú eres el que todavía estás en una situación de fluir de intentar pues deshacer ciertos nudos emocionales por lo tanto pues estás en ello pero te vuelvo a decir esto es una energía de una persona que está estancada para la gente que ha estado en una conexión espiritual mucho cuidado yo lo digo y con esto yo siempre voy a decir lo mismo fuera chistes y Disney Channel aquí hay una persona que tiene idealizada a una conexión espiritual como si es kármica da igual y que se piensa que en un futuro por destino porque aquí hay uno 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 por once once por cosas kármicas por lo que sea vamos a volver a estar juntos juntas y que el destino no sé qué y quien esté en esta situación ha hecho algo ha hecho algún tipo de enamoramiento algún tipo de abre caminos lo que sea este alguien que está estancado vale y sabemos que como como terminan estas situaciones pues cada uno por su lado puede que haya una reunión por un rato pero después ya está ya está no vale que estas conexiones no están hechas con el fin de estar juntas la que sea alma gemela todavía pero las demás en fin con una reina de espadas una reina de espadas habla de cierta frialdad emocional habla de una persona que va directa al grano de una persona que habla con claridad tiene ese poder de la palabra y la claridad en su mente puede que en tu relación pues mira ahora mismo te la acosa un poquito así pero claramente tenemos a una persona que está hablando de cierto arrepentimiento aquí hay alguien que se está metiendo en esta relación se está metiendo en esta relación y para muchos alguien se esconde detrás de otra persona ¿qué quiere decir esto? puede por ejemplo ¿cómo explicarlo ahora? puede por ejemplo signo de Sagitario que haya aquí una persona que tiene una obsesión ligera vamos a decir así ¿vale? a la que le gustas y tal pero de esa gente muy tóxica que ya sabe que estás en una relación pero que empieza a cargar un poquito la pareja te empieza a cargar a ti o lo que sea es como que quiere crear un conflicto quiere crear un conflicto mucho cuidado con esto esto es una persona que hace no sé es una persona que tira la piedra y esconde la mano literalmente mucho cuidado con esta persona así que en fin después hay una energía de arrepentimiento después hay una energía de reunión y todo este tipo de cosas porque es que aquí hay mucho amor aquí hay mucho amor y aquí es lo que te da hay mucho amor y este tipo de amor yo te digo signo de Sagitario siempre va a haber algo que se mete de por medio no tiene por qué ser una suegra un amante un amante puede que sea una situación laboral algo económico puede que sea lo que sea pero que aquí sí que tenemos una reconciliación y un esta persona es como que de mucha manera quiere llegar a serte fiel la persona esta que te conoces la pareja o lo que sea esto es general para algunos de vosotros aquí una persona que se arrepiente porque la ha fastidiado mucho pero que ella no se puede hacer nada para otros de vosotros en el caso de que tú sepas que aquí hay alguien que se metió de por medio vale aquí hay una hay una reconciliación aquí hay algo bastante bueno aquí hay algo muy bueno para muchos de vosotros para la gente que está soltera yo veo que aquí hay aquí hay una situación de un comienzo romántico con una persona bastante bonita pero que esta persona actualmente está lidiando con una situación un poquito asiasa vale con su madre con su ex con quien sea aquí me aparece la figura de una mujer pero puede ser un hombre también que está lidiando todavía con una persona así que la ha hecho sufrir mucho la verdad ha hecho mucho sufrir a este hombre o esta mujer que está en tu vida porque está a tu alrededor pero que ya te digo que aquí hay un regreso y aquí hay un sí de tu parte aquí hay un sí signo de sagitario me vas a decir ¿y qué va a pasar después? que esta energía de aquí va a dejar de existir en tu vida va a dejar de existir en tu vida es como que este amor realmente es capaz de superar cualquier situación en el caso de que me digas no no la pareja yo ya pues ya te digo que durante estos días vale esta buena idea o este fluir o lo que sea aquí se van a colocar a poner ciertas normas o se van a decir las cosas de manera bastante clara esta persona pues como que va a caer en la cuenta de que la he fastidiado y mucho porque aquí hay alguien que la ha llegado a fastidiar y mucho muchísimo y creo para algunos es que es un poco tarde en el caso de que la he llegado a fastidiar esta ha sido tu lectura signo de sagitario déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias hasta la siguiente chao